¡Sanvita para mi pago, querido! Yo soy de allá, ese pago tan querido, tierra del Guayacán Hola amiguito, bueno, te mando un audio, así rapidito Desearte lo mejor es lo de menos, es mucho más que eso Te deseo con el corazón lo mejor Pero más te deseo que se te dé todo lo que vas a buscar Y ¿sabés qué? Que se te dé que cada material que te quede ahí grabado en el lente de la cámara En todo lo que vaya pasando en tu andar allá Sea cada día más el despertar de lo que nosotros somos y debemos ser Porque lo que vos haces ahí, lo que vas a hacer ahí, lo que vas a vivir Es algo patriótico totalmente, es algo cultural, genuino, auténtico Donde todo lo que está ahí se reduce a la música ¿Entendés? Se cierra en la música Y ahí viene la pesca, viene el río, viene el monte, vienen los pájaros Todo, todo, todo esos entornos Todo lo que vos, siempre hablamos que nos gusta Y que vos, vos inculcás y mostrás Ojalá se te dé Porque detrás de después de lo que salga Hay muchas cabezas que después se enganchan en eso Y vos estás despertando cosas que vas a ver que cada vez Vas a llegar más profundo a la gente Y la gente hoy, más que nada que estamos en todo este desfasaje Tiene que empezar a entender qué somos nosotros Porque acá la gente como que no se da cuenta que somos Y nosotros somos muchos de lo que pasa ahí Pero nos creemos que hacemos cosas que No sé, a la europea o a la extranjera Que no sé qué, de pituco Lo cual yo no me incluyo en eso porque lo sabés Pero vos tenés ese poder de ser un comunicador De todo lo que se debe ser Entonces, te deseo lo mejor en ese punto Aunque salga un recontra programa cultural ¿Me entendés? Y haciendo patria Porque eso es lo que estás haciendo Así que te deseo lo mejor Estaremos hablando en cualquier momento Que tengas un buen viaje Saludos a todos los changos por ahí Y bueno, ya nos estaremos viendo también Para empezar a armar lo del Bermejo Y de lo que venga por delante Un abrazo enorme Pero acordate Vos tenés la responsabilidad Y tenés el don De cómo hacer Que a la gente de sus hogares Le empieza a llegar El argentino de adentro El verdadero argentino No esta película que nos están mostrando Te mando un abrazo grande Porque como vos lo dijiste muchas veces Yo soy pueblo, hermano Y eso sos vos Gracias del corazón Gracias ¡Gracias! ¡Gracias!!